Vamos cantando en pos de la evolución Seguimos andando pensando en revolución Desde arriba soy un mundo lleno de imposiciones Allá yo, más deseo de poder olvidando las soluciones Allá yo, otra manera de ver la vida puede ser Vive y deja vivir Respeto a los pueblos del mundo y a la individualidad Libertad universal A salud, a salud, a salud A goñecha corón, a goñecha corón Y Saga Jañen, toda la historia no está en los libros Pero déjame decirte, más déjame decirte Habían tribus que vivían en armonía con todo Pero en Europa estalló el virus del mar Voy marchando hoy por un mundo con fronteras Hechas en contra del ciclo natural No a la explotación, no a la sumisión Es más importante, el desarrollo integral del hombre Y el bienestar de los pueblos en comunidad Se hace duro rogar algo que es tuyo Aún hay pueblos que siguen así Mercaderos que piensan que el mundo es suyo Y Saga Jañen, antes de morir Ve a la natura y podrás comprobar Y Saga Jañen, el fuera de onda que trae la ciudad Y Saga Jañen, Y Saga Jañen Libertad natural, libertad natural Y Saga Jañen, Y Saga Jañen Palabras de cooperación Y Saga Jañen, Y Saga Jañen 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 Y Saga Jañen Y Saga Jañen, Y Saga Jañen